Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, me di te, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vayas que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la sieta. Y a mis amigos que no, 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 no lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta, Dios, yo me merezco la fiesta. Ese fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien, viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé, no me despido mis amigos, yo vuelvo otra vez, oye, ¿por qué? La gente buena no se entierra, se siembra, nuestro contrato es un contrato de renta, yo no me duermo solo, así reposan los ojos y el alma despierta, cuando me lloren, no me lloren, compren vino, no quiero flores, con lo que he caminado a mí no me han contado, Yo me merezco la sieta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta, gente buena no se entierra, se siembra, nuestro contrato es un contrato de renta, La gente buena no se entierra, la gente buena no se entierra, la gente buena no se entierra, no me lloren, compren vino, no quiero flores, con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la sieta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Hay que irse, mejor a la buena que a la mala, corrillo. Muchas gracias.